No lo puedo creer, explicarme. ¿Qué me vas a explicar? ¿Tenés algo para decirme? No, 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 no lo puedo creer. Ah, sí. No te quiero ni escuchar. No, no me digas nada. ¿Me mentiste? No mentiste, ¿otra vez? Yo en realidad quería cuidar a Violeta y quería ver qué estaba pasando con ella por eso. Mindiéndole, engañándola, ella, a mí. No, es que la verdad es que yo estaba desesperado y la única opción que se me ocurrió fue esta. ¿Te das cuenta que todo se trata de vos siempre que sos un egoísta? Violeta lo único que necesita es amor, es confianza. ¿Y vos le das mentiras? ¿No aprendiste nada el año pasado? A ver, decime. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que yo era la tía de Violeta? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que Violeta te estaba mintiendo porque no podía hacer lo que le gustaba? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que Esmeralda... Yo sé, yo sé, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, es que estuvo muy mal, pero es la única opción que tenía. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. ¿Me puedo pedir un favor? No le cuente a Violeta. No le cuente a Violeta. No, 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 no. No, 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 no.